Contado por las inversiones, doctora Juliá, en Ecopetrol estamos emitiendo el 3.75% de la vida. Vámonos a una meta de ayuda de los próximos 3 años, 48 millones de pesos. Al menos. En obligatorio de los 20 años. Y entonces voy para allá. Y entonces quiere decir que de cada año vamos a emitir 1.8 billones de pesos. Y entonces también hemos dado ese mensaje internamente, porque gestionamos acciones en obras por impuestos. Gestionamos acciones en las obligaciones y en los pasivos ambientales y sociales que contraemos por el desarrollo de nuestras actividades y nuestras razones y por los desarrollos vivos. Pero voluntario, entonces ahí viene la mayor reflexión. Yo digo, ¿qué es contribución social? Ese es ese aporte voluntario que hacemos y en esto venimos trabajando en proyectos que parecieran contrarios a la protección de la biodiversidad. Por ejemplo, nuestro programa Gas Social queremos llegar a 300.000 hogares. En 2030 vamos en 47.000. Pero el gas, pues aunque es contaminante, es gas metano, que es más difícil en el uso de, digamos, controlar el CO2. Pues ahí estamos en una dirección porque el gas natural es entre 50 y 60 por ciento menos contaminante que el carbón y el 30 por ciento menos contaminante que dice. Y allí estamos en la dirección de acción. Entonces, en el logro.